Yo estamos aquí con John C, Don García, dime que lo que es activo en la casa, ya tu sabes, entrevista para una mujer, ya el tipo se va a quedar con Don en el 2018, 2017, finales, ya tu sabes, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Con más que este con él, nunca va a partir, bailando y con más que este con él, siempre va a aprender, la noche que con él, y él no te da, la gente va a querer volver, va a querer volver, ¿dónde es mí? La época que hay que escurriar, ya me va a ser como a troncillo, ayer se comió, yo creo que su pesimito, pero no creo que su tackling, pero si yo nunca despido, como su favorito, por eso regresa, ninguno de ellos, cuando ellos ya están ahí, si yo no me dicen, no tengo nada, ya me lo hice, a veces te da, lo pego lo que te quise, me llevo a pedir, porque yo lo que quise, tú me contigo, que no me dan crisis, yo puedo olvidar, mí, ahora me llamo, al final de la noche, me ganache, te da, lo que 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 te da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!